Isela Ojeda Reyes, reconocida por su compromiso con la conservación ambiental en su comunidad, encabezó un ritual de reforestación en los cerros de San Pedro y Tlahuaca, esto con el objetivo de pedir permiso a la madre naturaleza para restaurar la vegetación local. Pues que Dios nos dé la voluntad de estos árboles que se están semando hoy, todos peguen y den fruto, que el cerro que está acá reverdezca y que todos ayudemos a cuidarlos. El ritual que se realizó combinó elementos tradicionales de la cosmovisión indígena con prácticas contemporáneas de reforestación. Gisela, originaria de esta comunidad, preparó un altar con ofrendas naturales, respetando la conexión entre los seres humanos y la tierra. La ceremonia comenzó con una serie de oraciones y palabras de agradecimiento a la madre tierra, en las que Gisela solicitó permiso para plantar nuevos árboles. Todos nos encontramos acá para reforestar este cerro y que todo vuelva a ser como antes, porque lo hemos descuidado mucho. Y todos ponemos un granito de arena para que... Con estos rituales, Gisela busca fortalecer el vínculo entre la comunidad y la naturaleza, garantizando que cada acción respete los principios de equilibrio y reverencia que han guiado a su pueblo durante generaciones. Para Noti 13, Nathalie Villafañe.